estar muy bien cuando yo les converso, ¿Ah? Aquí eh yo puedo tener a un Matías Cavieri, muy interesante que tiene ahí a don a señor Einstein, y Antonio Contreras, que parece que es un jugador de por lo que alcanza a ver de fútbol. Eso está muy bien. Bien, Cristal, Joaquín, Daniel, etcétera, gusto de saludarlos, ¿Ya? Bien, vamos a empezar entonces eh la clase, ¿Bien? Bien, entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Les voy a relatar más o menos lo que vamos a hacer durante el el digamos el el transcurso de la clase. Eh siguen llegando niños parece, ¿No? Qué bueno. Eh ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes tienen, ¿No cierto? En su cuaderno, como habíamos acordado la primera vez que nos vimos, usted tiene primero que anotar, ¿No cierto? La fecha. Tal como la ve usted ahí. Luego, ¿No cierto? El objetivo. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a comparar eh fracciones, y vamos a ver las equivalentes, ¿Ya? Por ejemplo, aquí eh vamos a hacer para para crear el ambiente de fracciones, cosa que ya hemos hecho, vamos a resolver una suma con denominadores iguales, y y resta, digamos, y lo mismo para cuando tenemos denominadores distintos. después vamos a asociar cada fracción de hora con los minutos correspondientes, ¿No cierto? Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, en medio, ¿Verdad? Siempre usted va multiplicando por sesenta, porque obviamente la hora tiene sesenta minutos, y ahí lo vamos a ir viendo. Luego vamos a el en el número tres, vamos a hallar los pares de fracciones equivalentes, y colocarlas en parejas, y hay dos métodos, por amplificación, ¿No cierto? Eh 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 que lo vamos a ver también, y vamos a ir encontrándolos, o por eh simplificación, que también lo vamos a ver. Luego eh en el punto, ¿No es cierto? Que yo he definido aquí como el punto cuarto, vamos a comparar fracciones. También ahí hay dos métodos, en realidad son tres los métodos, que ya se ya le voy a explicar el tercero. Método método uno, método dos, eh para que usted vaya eh eh digamos eh eh tomando cierta familiaridad con esta cosa de las fracciones, que es muy interesante. Después vamos a clasificar las fracciones en propias e impropias, que en realidad vamos a partir por el número cinco. Y uno cuatro ejercicios que usted debe resolverlo, ¿Verdad? Bien. Entonces, eh partamos por el número cinco. Usted ya colocó, ¿No es cierto? En su cuaderno, la fecha, y el objetivo, ¿Sí? Bien. Entonces, aquí dice el punto cinco, clasifica las fracciones en propias e impropias. ¿Cuál era el objetivo? Ah, el objetivo está arriba. Vamos a comparar, lo cierto, se lo voy a indicar de nuevo arriba, no se preocupe, vamos a volver para arriba. Demo un tiempito y vamos a ¿Verdad? Me parece muy interesante lo que usted me ha dicho. Sí, está muy bien. Bien, hoy día es viernes veintiséis de cero tres del dos mil veintiuno, ¿Sí? Eso es, ¿Verdad? Luego, el objetivo son fracciones, compararlas y encontrar las equivalentes, ¿Sí? 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 En términos en términos gruesos, digamos, porque vamos a hacer otras cositas. ¿Sí? Ese es el objetivo, ¿Ya? Jóvenes, a través del 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 correo electrónico, porque ¿Por qué poner el correo electrónico? Porque lo que pasa que como ustedes son de primer año y hay algunos que vienen ya de este colegio, pero otros que se han incorporado que no 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 han manejado no manejan bien el web class. Entonces yo la primera eh tarea que yo voy a enviar que va a ser esta que vamos a ver ahora para que usted la desarrolle con calma en su casa. Eh eh la voy a enviar esta vez solo por el correo electrónico, ¿No? Espero que no sea necesario seguir haciéndolo por el correo, sino que la 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 idea es que lo lo hagamos a través del web class, pero vamos a dar esta vez, digamos, ¿No? Ahora, yo se lo voy a enviar a sus respectivos profesores jefes. Eh voy a conversar con ellos de manera que ellos, que los profesores jefes a su vez, se la envíen, ¿No? A través del correo electrónico a todos ustedes. Naturalmente, una vez que la tengan en su poder, usted la devuelve a más breve plazo para yo eh corregírselas, ¿Sí? Bien, eh copió joven el objetivo y la fecha, ¿Sí? Bien, partamos por el número entonces, por el número eh al revés, digamos, porque yo, bueno, eh me acordé de colocar esto cuando yo estaba trabajando en la guía, pero porque a mí me parece interesante el concepto, ¿Ya? Entonces, ¿Cuál es el 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 por lo que yo voy a partir? Eh voy a partir por eh clasificar, ¿No es cierto? Las fracciones en propias e impropias. Eh eh aunque uno sea majadero, las propias son cuando el denominador es menor, ¿No es cierto? Perdón, cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Qué es una fracción? Una fracción está compuesta por el numerador, que es el numerito que va arriba, raya fracción, y el denominador, que es el numerito que usted ve aquí en el cursor abajo. Disculpe. Ah, disculpe, disculpe. Entonces, cuando este numerito que está arriba que le llamamos numerador, es mayor que el numerito que está abajo, que es el denominador, es una fracción propia. Así es sencillo, ¿No? No tiene ninguna cosa del otro mundo. Entonces, al al examinar y al responder la número uno, ¿No es cierto? Dos tercios, ¿Qué es lo que es? Entonces usted hace coma y pone y propia. Nada más, es todo lo que tiene que hacer. Veamos el número dos. Quiero que ponemos el número dos. ¿Sí? Cinco sextos. ¿Qué tipo de fracción es? Impropia. Muy bien. Ocho quintos. Propia. Propia, sí. Muy bien. ¿Se da cuenta? Cinco medios. Impropia. Impropia. Impropia, muy bien. Y finalmente, ¿Qué se hizo? Eh, cinco doceavos. Propia. Propia, perfecto. Tres cuartos. Propia, ¿Verdad? Sí, ¿Ven que sencillo? Es súper sencillo. Entonces, usted va a tener que responder. Eh, eh, llega, eh, cuando me envíe sus respuestas. Eh, bien, ahora volvamos a arriba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá arriba? Es muy sencillo. Dice. Eh, asocia cada fracción de hora con los minutos correspondientes. Por ejemplo, aquí nosotros sabemos que los minutos que tiene una hora son sesenta. Entonces, multiplicamos el numerador porque hacemos una multiplicación de fracciones. Entonces, eh, eh, multiplicamos sesenta por uno es sesenta, ¿Verdad? Y dos por uno es dos. ¿Ya? En consecuencia, esto es igual treinta. ¿Qué significa? Que un medio, ¿No es cierto? Es igual a treinta minutos. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿Verdad? ¿Sí? Y se veamos el otro ejercicio. El un cuarto por sesenta, ¿Verdad? Déjeme separarlo un poquito porque está muy pegado ahí. Un cuarto por sesenta, ahí. ¿Qué significa? Significa que sesenta por uno es sesenta y cuatro por uno es cuatro. Es decir, sesenta dividido cuatro es veinti. ¿Tiene su calculadora? Miren, ponga su calculadora sesenta dividido cuatro. ¿Cuánto le da? O o o mentalmente, sáquenlo. Quince. Quince, muy bien, quince. Entonces, ¿Qué quince qué? ¿Y cuál es la unidad de medida? Minutos, ¿Verdad? Porque dice asocia cada fracción de hora con los minutos correspondientes. Consecuencias son, voy a corregir arriba, treinta, pero la unidad de medida es minutos. Y aquí, ¿No es cierto? Es, eh, perdón, disculpen. Ahí, ya. Entonces, es quince, ¿Verdad? Y la unidad de medida es minutos, ¿Sí? Bien. Perfecto. Se fija. Y así, para adelante. ¿Ya? Es súper sencillo eso. ¿Ya? Usted, eh, dígame, aquí es igual tres cuartos. Vamos a separar un poquito aquí, quedó muy junto. ¿Cuál es su resultado? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero en tres cuartos? ¿Por cuánto vamos a multiplicar? ¿Sesenta? Por sesenta, muy bien. Perfecto. Entonces, si vamos a colocar aquí, ¿Qué vamos a colocar aquí en el numerador? Sesenta. Y en el denominador vamos a colocar cuatro, ¿Verdad? Perdón, el, el numerador lo vamos a colocar sesenta, vamos a, estamos multiplicando, ¿Cómo? Eh, aquí vamos a colocar. Ciento ochenta. Ahí sí, ahora sí. Está repitiendo lo de allá. Ya, entonces, ahora sí, ¿Cuánto va a ser eso? Toma su calculadora de nuevo. Oh, divida dieciocho por cuatro, ¿Cuánto le da? Ciento ochenta dividido cuatro. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco y la unidad de medida. ¿Cuánto? Minutos. Minutos, muy bien. Cuarenta y cinco minutos. Bien. Está muy bien, chiquillos, muy bien. Minutos, ¿Verdad? Y así, entonces usted va, eh, eh, ¿Algún problema hasta ahora? Ninguno? Dígame si está Cristal, encienda su micrófono. Cristal, enciende tu micrófono, porque no te escucho. No, no tengo ninguna duda. Ah, muy bien. Muy bien. Que yo tampoco, todo claro. Todo clarito, ¿No cierto? ¿Qué me dices, Sara? Sarita, ¿Qué dices? No, ninguna duda. Ya. No, ninguna duda. Perfecto, bien. Ahora, vamos arriba. Vamos a resolver ahora esto de acá. Ahora vamos al siguiente capítulo. Lo que pasa que voy un poquito rápido porque tenemos solo cuarenta y cinco minutos y quiero terminar, ¿Ya? Pero no obstante eso, si usted tiene algún problema, usted me detiene, me frena nomás. O si no, en el chat, usted escribe. Porque hasta ahora, ¿No cierto? Los ejercicios son súper sencillos. Bien. Bien. Digamos, el ejercicio uno, ¿Qué tengo aquí? Denominadores iguales. ¿Qué es lo que hago cuando tengo denominadores iguales? Pero observo, ¿No es cierto? El denominador. Sí. Cuando hago sumo los numeradores, ¿Cierto? ¿Se acuerda? En consecuencia, esto es tres quintos. ¿Dudas? No. Ninguna. ¿Sí? Ninguna. Veamos el siguiente. ¿Qué dice el siguiente? El siguiente dice. ¿Qué le pasa al 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 ratón que no mueve ese? Veamos ahora. Ahora sí me estamos diciendo. El siguiente dice. Ah, pero fíjese que ahora ya no tengo una suma, tengo una resta. Ojo. Entonces aquí tenemos el denominador siete, copiamos el siete, ¿Y qué hacemos arriba? Decimos seis, ¿No cierto? Esta vez es menos cuatro, ¿Verdad? Sí. Igual. ¿Cuánto es seis menos cuatro? Es dos. Dos. Muy bien. Perfecto. ¿Se da cuenta? Que entretenido esto, es súper sencillo. No tiene nada el otro mundo. Bien. Finalmente hagamos, a ver, veamos, eh, en este caso. Ahora cambiamos, fíjese que aquí teníamos denominadores iguales, y ahora tenemos denominadores distintos. Entonces, ¿Qué hacemos? Conforme a la fórmula. Hay que multiplicar cruzado. Muy bien, cruzado, y, o si no, ¿Verdad? Cinco por tres. O si no, también se puede sacar el mínimo como un múltiplo. Claro, en este caso. Muy bien. En este caso sería quince, ¿Verdad? Cinco por tres, quince, ¿Sí? Entonces, nos decimos, ¿Qué número multiplicado por cinco encuentro quince? Tres. Ese tres lo multiplico por uno. Aquí le vamos a poner, para si alguno no se acuerda bien todavía, tres por uno, ¿Verdad? Más. ¿Qué número multiplicado por tres? Me da quince. Cinco. Cinco por dos. ¿Cierto? ¿Ah? Cinco por dos, ¿Verdad? Muy bien. Cinco multiplicado por dos, ¿Verdad? Eso es. ¿Sí? Ahí estamos. En consecuencia, cinco. Aquí tendríamos tres, ¿Verdad? Perdón, tendríamos trece, ¿Verdad? Eso es. Cinco por dos, diez, más tres por una, claro, trece, ¿Verdad? Sí. Trece quinceavos. ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas? No, ninguna. Seguimos adelante. No, nada. Seguimos adelante. Aquí tenemos lo cierto uno ya resuelto. Seis por tres, dieciocho. Tres por eh ¿Qué número multiplicado por seis? Me da dieciocho. Tres. Y tres por cinco, quince. ¿Qué número multiplicado por tres me da dieciocho? Seis. Y seis por dos, doce. En consecuencia, aquí tengo quince más doce, veintisiete. 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 Dieciocho ¿Verdad? Sí. Sí. Pero resulta que aquí, ¿Puedo simplificar? Por tres. Ya, simplificamos por tres. Bien, ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué número multiplicado por tres me da veintisiete? Setenta y cinco, ¿Verdad? Setenta y cinco le da. ¿Verdad? Es que, ah, no. Nueve, creo. Sí, nueve. Sí. Estamos simplificando por tres. ¿Verdad? Tiene veintisiete, fíjense bien. Veintisiete, dieciocho. Perdón, disculpe. ¿Qué aquí? Es veintisiete, dieciocho avos. Disculpe. Ahí estamos, ¿No cierto? Sí. Eso me dio. Entonces, vamos a dividir por tres. Significa nueve por tres, veintisiete, y seis por tres. Sí. Sí. Sería eso, ¿No? Es esto, ¿No? Es cinco. Sí. Sí. Ah, ahí está. Me equivoqué. Toma de nuevo su calculadora. Y divida. Veintisiete dividido tres es nueve. Luego, dieciocho dividido tres es seis. ¿Lo ve? Ahora, eh, en error. Conviene que usted repase las tablas de multiplicar porque estos son, eh, cosas, eh, sencillas, ¿Ya? Bueno, lo vamos a ir viendo, eh, de a poco, ¿Ya? Pero además podemos seguir simplificando, ¿Verdad? Por tres. Entonces le da tres medios. ¿Estamos? Sí. Ah, flauta, ¿Qué diablo pasó aquí? Espérense, eh, disculpen. Disculpen, ahí estamos, ya, ahí. Eh, perdón, ahí. Ah. Eh. Eh. ¿Qué pasa aquí con no es esto? Eh. Eh. Yo puedo, ¿No es cierto? Decir que al dividir por tres, tendríamos tres por tres nueve y tres por dos seis. ¿Sí? Ya lo podemos seguir simplificando más. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Eh. Y ahí quedan algunos ejercicios que luego los los harán ustedes, ¿Sí? Bien. Vamos ahora a asociar, esto ya lo hicimos, la fracción con los minutos correspondientes. Ahora vamos a hallar una cosa más interesante todavía. Hallar. Profesor, tengo una duda. Dígame nomás, señorita. Vuelvo arriba. Dígame. Dígame. Eh. No, es sobre cómo tenemos que enviar la tarea. ¿Hay que hacerlo por el Word o hay que hacerlo por el cuaderno después de enviárselo? Ah, claro, cuando a usted le llegue, claro, muy buena pregunta, Cita Cristal. Seguramente le va a llegar mediante el correo. Entonces en el correo le van a enviar seguramente por un PDF. La verdad que ignoro, pero lo más, lo más posible es que sea por un PDF. Entonces en el PDF, usted, ¿No es cierto? Va a tener que meterse en Google, donde dice convertir, ¿No es cierto? Ahí le va a aparecer convertir PDF a Word. Entonces en el Word usted va a poder imprimirlo, si quiere. O si no, en el mismo computador puede trabajar. Me va entendiendo, ¿Verdad, Cristal? ¿Sí? Sí, tengo que resolverlo en la misma hoja, sí, ok. Claro, entonces usted lo resuelve en la misma hoja que yo le voy a enviar, o bien en una hoja aparte, donde naturalmente indique su curso y su su apellido y su nombre con claridad. ¿Sí? No lo olvide. Curso, apellido y nombre. ¿Sí? Con claridad. Eh eso pues. Y luego me lo me lo vuelve a enviar, ¿No es cierto? En PDF si quiere se lo va a enviar a la profesora jefa o a mí, no sé qué va a decir ella. Entonces eh lo lo vuelve de nuevo a Google y dice convertir esta B ahora Word a PDF y una vez que lo tenga en PDF lo envía. ¿Sí? Le repito de nuevo Cristal o no? No, entendí bien. Ya, muy bien. ¿Los demás entendieron bien? ¿Cómo es? ¿Sí? La primera vez. Ah. Daniel, dígame. Dije que sí que me entendí. Ah, entonces eh hagan dedito así, entonces yo yo los puedo entender. Muy bien, perfecto. Ya, de todas maneras, cualquier cosita eh me vuelven a preguntar. Bien. Estábamos, decíamos que aquí tenemos una tarea, ¿No es cierto? Que ya comprendimos lo que hay que hacer. Aquí asociamos, ¿No es cierto? En el punto número dos. También tenemos algunas cositas que hacer. Después dice haya los pares de fracciones equivalentes y colócalas en pareja. ¿Qué significa? Mira. Tenemos. Aquí fíjese en el cursor. Tengo todas esas fracciones. ¿Ve? Entonces yo tengo, yo quiero encontrar cuáles son equivalentes. Es decir, si una fracción es igual a un medio, de alguna manera tiene que ser igual a un medio y esa es la equivalente. Tienen que ser iguales. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Mira, por un método, por amplificación, dos, dos tercios. Dos tercios lo multiplico por dos. Es decir, es por uno en buenas cuentas, porque dos medios es uno. A ver, espérense, a ver, le voy a explicar de nuevo. Miren lo que voy a escribir aquí. Dos. Dos medios. Ah, perdón. Eh, dos medios. ¿Quién es igual eso, jóvenes? Uno. Uno. Dos medios es uno. ¿No es cierto? Bien. Eh, veamos aquí. Tres. Tres. ¿Ya? ¿Quién es igual eso, jóvenes? Tres tercios. Uno. Ahora entero. Bien. Veamos el último ejercicio. ¿Verdad? Entonces, decimos, cuatro, cuatro cuartos. ¿Ya? ¿Quién es igual eso, jóvenes? Uno. A uno. ¿Verdad? Un entero. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Volvamos acá. Por, eh, eh. Dice. Encontré un equivalente. Entonces, yo, este dos tercios lo voy a, lo voy a amplificar por uno. ¿Me está entendiendo? Si yo amplifico esto por uno, significa que estoy multiplicando por dos en el numerador y por dos en el denominador. Es decir, dos por dos, cuatro. Y tres por dos, seis. De manera que encuentro yo una fracción equivalente a cuatro sextos. Entonces, voy y, y, y busco acá. En las que me dieron. Uno, dos, tres, la cuarta fracción. Entonces, la equivalente es la cuarta fracción. ¿Sí? ¿Lo vio? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el método? Por amplificación. Usted multiplica por uno. ¿Ya? ¿Qué significa por uno? Bueno, usted, no es cierto, va encontrando el numerador y el denominador igual. ¿Sí? Eso va siendo. Muy bien. Veamos ahora por simplificación. Usted tiene, no es cierto, si tiene la fracción equivalente tres novenos. Encontremos la equivalente. ¿Cuál es la equivalente? En este caso, ¿verdad? Entonces, yo también esta vez voy a simplificar por tres. Usted sabe que simplificar también es, es simplificar por uno. O sea, aquí estoy haciéndolo con tres tercios. Ya se lo expliqué. Entonces, tres por uno, tres. Tres por tres, nueve. Entonces, es un tercio. ¿Verdad? Es un tercio. Es un tercio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya tengo la... No sé, ¿qué diablo me pasó hoy? Voy arriba y encuentro un tercio y está aquí. ¿Ve? ¿La ve? ¿Se dio cuenta? Entonces, usted para encontrar la equivalente es, ¿no es cierto? Por amplificación y por simplificación. Entonces, ahora, encuentre los ejercicios que yo le voy a pedir es que encuentre los pares de fracción equivalente. Que son los que usted tiene aquí. ¿Ya? Veamos el cuatro tercios. Entonces, ¿cómo hago para encontrar, no es cierto, el cuatro tercios? Con una fracción equivalente. A ver, veamos. Espérense. Voy a borrar ahí. Porque no sé por qué se me dio esa cuestión ahí. Ya. Entonces, el cuatro tercios. Vamos a ver, vamos a ver, cuatro tercios. La voy a multiplicar. Déjeme ver arriba. Déjeme ver. De un tempito. Tres y arriba. Cuatro tercios. Y aquí voy a ir probando. Voy a multiplicar por... ¿Por qué vamos a multiplicar aquí? La equivalente. Multipliquemosla por dos. Vamos probando por dos. Porque esto es por tanteo. ¿Verdad? Si multiplicamos por dos, tenemos dos por cuatro, ocho. ¿Verdad? Y tres por dos, seis. Seis. Entonces, tendríamos ocho sextos. Y buscamos aquí si existen ocho sextos. Y no está. ¿Verdad? Entonces, multipliquemos ahora por tres, entonces. ¿Se fija? ¿Cómo se va haciendo? Multiplicamos por tres. Es decir que en buenas cuentas es por uno, ¿verdad? Tres por tres. Entonces, ¿qué decimos? Tres por cuatro, doce. Vemos arriba que tenemos un doce. Y abajo, tres por tres, nueve. O sea, doce novenos. Es esta. Esta es la equivalente de cuatro tercios. ¿Me entendió? ¿Jóvenes? Sí. ¿Me entendió, verdad? Sí. Voy buscándola. Por tanteo. Cuatro tercios multiplicado por uno. Siempre, ¿verdad? Y uno, nosotros sabemos que es tres tercios en este caso. ¿Dudas? ¿Cuándo sabemos cuándo amplificar y cuándo simplificar? Es que usted, claro. Usted tiene que ver qué es lo que se le está pidiendo. En este caso, flauta. Díjeme ver qué pasó aquí. Dice, encuentre los pares de fracciones equivalentes. Entonces, usted tiene que aplicar, por ejemplo, aquí le dan un cinco séptimo. ¿Qué es este que está aquí? ¿Ya? Entonces, usted sabe que no puede ser cuatro. Porque cinco con cuatro es menor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscar, ¿no es cierto? Amplificar. No simplificar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Busquemos la igual que la anterior. ¿Qué hacemos en este caso? Decimos de nuevo, ¿no es cierto? Cinco. Cinco séptimo, ¿verdad? Cinco séptimo. Multiplicado. Probemos el dos. Probemos el dos y veamos qué sucede con el dos. Probemos el dos. Entonces, decimos, en el dos, sería, nosotros lo vamos a indicar ahí, dos, dos, y abajo dos. ¿Qué pasa ahí? Tengo en el numerador cinco por dos, diez. Y busco arriba y no tengo el diezmo. Entonces, no es ese. ¿Se fija? No es el dos. Entonces, busquemos el tres. Entonces, borramos y colocamos tres y colocamos tres arriba y abajo. ¿Verdad? Ah, flauta. Perdone. Ah, flauta. ¿Qué diablos pasó aquí? Ahí. Ahí. Entonces. Ahora, ahí lo que hacemos es multiplicar. Cinco por tres el numerador. Cinco por tres el numerador quince. Entonces, buscamos. Ahí tenemos el quince. ¿Se fija? De abajo tres por siete veintiuno y está aquí. Esta es la equivalente cinco séptimo. ¿Lo veo? ¿Cuál es la equivalente cinco séptimo? Quince veintiuno. ¿Se fija? ¿Lo vio? Por amplificación o por simplificación. Usted lo va a ver. De abajo. Bien. Entonces, esto de acá, ¿verdad? Usted tiene que encontrarlos. Encontrarlos. ¿Sí? Bien. Entonces, yo aquí lo estoy resolviendo con el otro, con el otro, con el otro, eh. Ah, ya. Esto fue la explicación que yo le di. Bien. ¿Profe? Y dígame. Hay una chica en el chat que pregunta, ¿hasta cuándo hay plazo para la tarea? Eh, bueno, lo, lo que pasa que la tarea que yo le voy a enviar, la va a enviar, como le estoy diciendo, la profesora jefe de cada uno de los cursos, del curso A y C. Entonces, yo pienso que al, por decir, un tiempo, en realidad, al más breve plazo. ¿Ah? O sea, si la profesora se la reenvía de inmediato, bueno, usted envía en la próxima semana. Porque nosotros no vamos a tener clases hasta la próxima semana, el día viernes. ¿Ya? ¿Me entendió? Profesor. No sé si la chica que... ¿Lo siento, profesor? Sarita, ¿entendió? Eh, sí. Ya. Entonces, la tarea es como hasta la próxima semana nomás. Una semana de plaza, claro. Claro. Ah, ya. Sarita, ¿usted, usted encuentra que es suficiente o necesita más tiempo? No, es suficiente. Es suficiente. ¿Está bien? Ya, muy bien. Porque yo le voy a agregar otras cositas aquí, pero bueno. Ya, hasta aquí encontramos, ¿no es cierto?, los pares de fracciones equivalentes. Eh, profesor, ¿cuánto me queda? ¿Me queda todavía tiempo o no? Estamos a punto de terminar la clase, profesor. ¿A punto, ya? Un par de minutitos. Mucha máquina. Bueno, ¿no alcanzamos a resolver esto? A ver si alcanza a resolverle el primero, ¿ya? Por ejemplo, pongo un medio, ¿ya? Se fija, estoy resolviéndolo, el ejercicio donde se utiliza paréntesis. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso yo tengo que resolver primero el paréntesis. Primero tengo que resolver el paréntesis. Entonces digo, 4 por 8, 16, 32, ¿verdad? Y arriba es 3. 3. Perdón, el denominador es 32, ¿verdad? Me va siguiendo 4 por 8, 32. Entonces, o 8 por 3, o ¿qué número multiplicado por 4 me da 32? 8. Y 8 por 3, 24. Si usted quiere, los multiplique, los suma inmediato. 4 por 1, 4, ¿verdad? ¿Qué número multiplicado por 8 me da 32? Es 4. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Continúo, ¿no es cierto? Y digo, un medio, un, déjeme terminar este ejercicio, profe, por favor. Multiplicado por, ahí. Entonces, me queda aquí. 24 más 4 le da 28, 32 avos. ¿Sí? 28, 32 avos. ¿Ya? 28, 32 avos. Cierra paréntesis. Y entonces, multiplica un medio por 28 y 2 por 32. Y luego lo simplifica. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me sigue? Y ahí usted lo termina. Nosotros vimos estas cosas en clase, en todo caso. Por lo menos, para el primero A. Y el C, no sé. Pero parece que también lo vimos. ¿Ya? Bien, jóvenes. ¿Dudas? ¿Preguntas? No sé si tengamos tiempo. Profe, la última pregunta. ¿La tarea que los mandó se hace solamente por Word? Bueno, claro. Por Word. Obvio, por Word. Y le repito, el Word, usted va a Google. Y ahí, ¿no es cierto? Google encuentra cómo convertir, ¿no es cierto? Word a PDF. PDF. Y una vez que tenga el ícono de PDF, ahí lo envía. O no hay ningún inconveniente. Profe. Por Word. No hay tampoco problema. ¿Se puede hacer con el cuaderno? Ah, sí, pues. Claro. Usted, pero, o sea. Eso mismo le iba a poner un cuaderno. Y sacarle una foto. ¿Eso? Sí. ¿Me quiere enviar una foto? Bueno. Sí. También. Pero sería, sería más interesante que usted lo hiciera en una hoja. Pero si me lo quiere enviar en el cuaderno, no hay ningún problema. ¿Ya? Una foto del cuaderno, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, Jóvenes. No, nada. Ha sido un gusto haber estado con ustedes de nuevo, ¿no? Cuando uno sea majadero, conviene siempre decir, lavese las manitos. Cada vez que vaya para afuera y ingrese a su casa, póngase su mascarilla. Y nos vemos la próxima semana. Chao. Profe, antes de terminar. Ah, perdón, antes de terminar, dígame. Dígame. Lo que pasa es que el año pasado, bueno, el año pasado. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao.